Al 911, llegó al Animal Care Center, corría franáticamente ese animalito y bueno, peligrosamente por las calles de la ciudad, pero lograron captar todo esto en video. Al parecer había escapado y fue encontrado, fasteando ahí tranquilamente en el césped de esa casa. El oficial lo encontró y pudo, pues, galopear y así llevó hasta el dueño de regreso de ese caballo travieso que andaba ahí como loquito.